Hola, ¿qué tal? Afición Deportiva, tengan todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos a la información de CNS Deportes. Una gran actividad deportiva se llevó a cabo en el sector de La Gloria, donde participaron tanto los niños y adultos en esta oportunidad, también vinculando algunos barrios alrededor de este gran sector de La Gloria. Hay que manifestar que aquí hubo diferentes actividades deportivas. En la vereda de La Gloria, ubicada en el sector de la comuna número 12, bajo la dirección del Inder de Buenaventura y la comunidad, se llevó a cabo una gran actividad deportiva, entre ellos juego de dominó de la ficha blanca de marfil. En cuanto hicieron parte de los pequeños, también en el juego de encostalados, hay que manifestar que los adultos también jugaron dominó en esta recreación que se llevó a cabo en el sector La Gloria, donde se pudieron apreciar la felicidad de todos los pequeños en esta oportunidad. Hay que mencionar que Pablo Granja Luna, quien es líder social, sector del esfuerzo de la vereda de La Gloria, nos habla al respecto. Es que es una de las mejores cosas que pudieron haber hecho en estos días. Esto nos ayuda a que nuestros niños cambien mentalidad y estén en un ambiente más integrado en comunidad. Los niños aprovechan el espacio, totalmente contentos nuestros niños, los papás también, agradecidos con el Inder y con el alcalde Eliezer Arboleda. Y finalizar la actividad deportiva en lo que tuvo que ver La Gloria, en esta oportunidad, pues fueron galardonados los pequeños con sus medallas al hacer parte en los diferentes juegos que se llevaron a cabo, como dominó, encostalado, brinca-brinca, entre otros, y muchos regalos se les dio a los pequeños. Y después de la parte recreativa que se llevó a cabo con dominó, juegos de encostalados, entre otras disciplinas, se dio la premiación a los pequeños en cuanto a este gran evento realizado por el Inter de Buenaventura y los organizadores de la vereda La Gloria. Hay que manifestar que los pequeños están muy felices al recibir sus medallas y al hacer parte de este gran encuentro deportivo. Gladys Riasco, vicepresidenta del barrio El Milagroso y Soraya Carvajal, director del Inter de Buenaventura, nos hablan a raíz de este gran evento deportivo y lo que fue la participación de los pequeños en la vereda La Gloria. Además, también hay que mencionar que ellos estuvieron muy felices en cuanto al deporte se refiere. Y después de finalizar toda esta gran actividad en el sector de la vereda La Gloria, por medio del Inter de Buenaventura y la comunidad del sector, dialogamos con Gladys Riasco, vicepresidenta del barrio El Milagroso, quien nos da su opinión sobre esta participación deportiva, tanto de pequeños como adultos. Pues magnífica la jornada ya que hubo mucha integración porque los moradores del barrio El Milagroso con el esfuerzo muy pocas veces se integran, entonces eso fue muy llamativo ya que se integraron los adultos, niños y se veían muy alegres los niños, muy entusiasmados. Entonces yo creo que eso los motiva para seguir la distracción, seguir utilizando el tiempo libre, ya que a veces los niños por no tener una distracción se ocupan en cosas insuficientes. Entonces me pareció muy importante esa actividad. Al igual también al finalizar todo este gran evento que se llevó a cabo en este sector de La Gloria, aquí en Buenaventura dialogamos con el director del Inter de Buenaventura, Sorel Carvajal Silva, que nos habla al respecto sobre este gran encuentro deportivo que se llevó en el barrio El Esfuerzo y lo que tiene que ver las diferentes actividades. El esfuerzo, la debería de la gloria, una cantidad de niños, bastante niños, adultos y jóvenes, recreándose. Entonces eso es una satisfacción para nosotros del distrito, como ente del sector del deporte y de recreación, ver que la gente está álgida de estas actividades para que ellos disfruten y el goce de ellos, aprovechando el tiempo libre. Se trajo fútbol, dominó, encosalado, saltarines y otras actividades más que ellos pudieron disfrutar y participar. Y también se compartió refrigerios, regalos a los niños de este sector. Se espera de parte de las diferentes veredas o zonas rurales, al igual también de las comunas de Buenaventura, que se llegue con estas grandes actividades de parte del Inter de Buenaventura. Y hablamos de Copa Libertadores de América Atlético Nacional en la noche del miércoles, la noche del martes. Y el equipo independiente Medellín en la noche anterior perdieron en Copa Libertadores. Solo se espera de que Nacional y Medellín en partidos de vuelta logren buscar el triunfo para poder así mismo pasar a la fase siguiente. Nacional pues perdió con Barcelona y Ecuador, mientras que Independiente Medellín perdió con el River Plate de Argentina. Se espera el triunfo de los dos equipos para pasar a la fase de Copa Libertadores de América. Hasta aquí la información deportiva. Les habló Carlos J. Barrera. Nos vemos en su canal. Encontro de segundos más información aquí en Ciencia Noticias.